El alto número de atropellos en los que se ven involucradas las personas mayores aconseja incidir en la información a este colectivo y en su concienciación sobre la conveniencia de redirigir sus hábitos de movilidad en la ciudad de una forma más segura y precavida. Con este objetivo, la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco está llevando a cabo una serie de visitas a colectivos de personas mayores de diferentes localidades de Euskadi. Se trata de una campaña de concienciación que tiene como objetivo promover los hábitos de autoprotección de este colectivo de personas mayores frente a los atropellos que sufren en nuestras calles. Estos atropellos se ven reflejados en las siguientes estadísticas. En 2012, el total de fallecidos en accidentes de tráfico en la comunidad autónoma de Euskadi ha sido de 59 personas. De ellas, 11 han sido atropelladas y de esas 11, 7 eran mayores de 64 años, es decir, el 63% de los fallecidos por atropello. Con el año casi finalizado, a 30 de diciembre de 2013, este porcentaje ha bajado. El total de fallecidos por atropello en la comunidad autónoma de Euskadi ha sido de 14 personas, de las cuales 8 han sido mayores de 64 años. Es decir, la cifra se ha reducido al 57%. Las dinámicas se llevan a cabo de la siguiente manera. Tras un estudio de las localidades en las que sería conveniente realizar las charlas, el Gobierno Vasco se pone en contacto con asociaciones de mayores que siempre acogen muy positivamente esta iniciativa y colaboran a la hora de difundir el evento y reunir a las personas adecuadas para una dinamización positiva de las ideas. Tras una breve presentación, a los asistentes se les muestra un vídeo en el que se visionan accidentes, riesgos y precauciones que se deben tomar, dirigido a personas de más de 65 años y protagonizado por actores que se encuentran en esa franja de edad. Pero, consciente de mis limitaciones físicas. Las estadísticas son sobre todo personas, como usted y como yo. Peatones ya mayorcitos que por un despiste, una imprudencia o por no guardar las medidas de precaución necesarias, pierden la vida bajo las ruedas de un coche. Tras este visionado, en el que muchos de ellos se ven identificados, las monitoras proceden a mostrarles unas fotografías de atropellos reales sucedidos en nuestras carreteras sobre personas mayores y proceden a comentar riesgos y precauciones que se deben tomar a la hora de caminar por los pueblos y ciudades. La dinámica se convierte así en un intercambio de ideas, quejas y sugerencias con el fin de mejorar su propia movilidad en sus pueblos, ciudades y sus alrededores. En ese semáforo está el intermitente. Bueno, yo vine a coloreverdiño, ahora esa verdinha, hace arreglo. Y va el niño corriendo a la carretera y luego el laburo detrás. Y va el niño corriendo a la carretera y luego el laburo detrás. Y va el niño corriendo a la carretera y luego el laburo detrás. No es una clase magistral donde se dice qué es lo que tiene que hacer el peatón, sino que se recogen las ideas y se refrescan las normas básicas del buen peatón, pero que no las digo yo, sino que consigo que las digan ellos. Todo ha estado muy bien, pero lo principal es esto de esperar a ver si pasan los coches para poder cruzar. Estas campañas para las personas mayores creo que son muy buenas porque ayudan a refrescar un poquito la memoria de cuando salgamos a la calle. Y muchas personas ya un poquito mayores casi casi se necesita que nos recuerden para que vayamos por la calle pero pensando un poco. Estas iniciativas han tenido una acogida muy positiva en los medios de comunicación. Hecho que ha ayudado a la extensión y divulgación del mensaje que la dirección de tráfico quiere inculcar en nuestros mayores, que no es más que el deber de incrementar los hábitos de autoprotección para evitar atropellos y mejorar la movilidad de nuestros mayores. El gobierno vasco ha puesto en marcha una campaña de tráfico para evitar atropellos de gente este gente mayor. Concienciar a nuestros mayores de la importancia de que crucen la calle correctamente. Dato hauekikuseta, jaurlaritzak, adineko jendeari suzenutako campaña asipu. Oñarrizko tráfico arauak zeintzuk diren, gogoratzen dizkiete. Con esta cifra en la mano, la dirección de tráfico del gobierno vasco ha puesto en marcha una campaña que ha llevado a las residencias. Les recuerdan las normas de tráfico, resuelven sus dudas y debaten puntos de vista. En lo que va de año han muerto ocho peatones atropellados en Euskadi. Seis eran mayores de 64 años. Es muy enriquecedor tanto para ellos como para nosotros porque nos dan su punto de vista. Pero también intentamos por otro lado valorar la autoprotección. Cómo ellos mismos tomando determinadas decisiones pueden autoprotegerse. Euskadi Euskadi